Hola, my dear students, ¿cómo estás hoy? Espero que estés bien. Hoy vamos a hablar sobre lo que quiero y lo que no quiero. Hoy es septiembre 7, 2020 y hoy es el objetivo de hablar sobre lo que quieres y no quieres. Hoy vamos a hablar de lo que quieres y no quieres hacer. Y vamos a practicar un poco de writing, de escritura, para poder entender bien cómo es esta forma de decir lo que yo quiero y lo que no quiero hacer. En este caso, vamos a repasar primero vocabulario. Vamos a revisar un poco de vocabulario que sé que lo saben. Y hoy la primera es la luna. La luna, recuerda, playa. Tienes que tener cuidado porque sand se refiere a la arena, no al castillo. Con la sand, tú puedes hacer un castillo. Sea, mar. Mar, excellent. Next, shell. Shell. Conta, recuerda que esa la puedes encontrar en las orillas de las playas y Stella las estaba recolectando. Next, sun. Sun. Es el sol. Y recuerda que a pesar de que se escribe con una U, lo pronunciamos como una A y decimos sun. Ok, next. Mountain. Mountain. Montañas. O montaña sola uno. Ok. So, now we are going to review questions with do you want. La última vez yo te enseñé cómo poder preguntar y responder sobre las cosas que quieres o no quieres hacer. Y en este caso yo te enseñé la estructura del do you want, lo que está en purple. Do you want significa, perdón, quieres. Y en este caso tenemos dos preguntas. Do you want to go to the mountains? ¿Quieres ir a las montañas? Do you want to go to the beach? ¿Quieres ir a la playa? Entonces, lo importante de ahí, niños, es que recuerden que para la pregunta yo voy a hacer y decir do you want, do you want. Bien. Y para poder responder, como esta pregunta solo me permite responder sí o no. Las dos opciones que yo voy a tener son, en el caso que sí, por ejemplo, do you want to go to the mountains? Yes, I do. Entonces, la respuesta para decir sí a esta pregunta es, yes, I do. Yes, I do. Siempre se responde con toda esa estructura. Es mucho mejor y formal decirlo así. Yes, I do. Podrías responder simplemente, yes. Pero la idea es que te aprendas todo, porque de esta forma aprendemos a hablar de una manera más correcta. So, do you want to go to the mountains? Yes, I do. Sí, quiero. And in the case you don't, y en el caso de que no quieras, por ejemplo, do you want to go to the beach? ¿Quieres ir a la playa? No, I don't. No, I don't. No quiero. Y en este caso, entonces decimos, no, I don't. Recuerda, sí decimos, yes, I do. Y no decimos, no, I don't. Ok. Solo para recordar, do you want significaba, quieres, así que no te vayas a olvidar. Las preguntas con lo que quieres y no quieres hacer siempre van a comenzar con do you want. Entonces, los tres ejemplos que tengo acá me sirven para entender de que yo puedo preguntar lo que quiera. Puedo preguntar acerca de comida, de acciones, etc. Por ejemplo, do you want a sandwich? ¿Quieres un sandwich? Yes, I do. No, I don't. Do you want to swim? ¿Quieres nadar? Yes, I do. No, I don't. Do you want orange juice? ¿Quieres jugo de naranja? Yes, I do. No, I don't. Y no te vayas a olvidar lo que te estaba diciendo recién. Yes, I do. Para sí. Y no, I don't. Para no. Bien. So now, how to express what you want? ¿Cómo expresamos y cómo escribimos las oraciones para decir, por ejemplo, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, etc.? Se hacen de dos maneras. ¿Por qué dos maneras? Porque hay veces que yo voy a querer decir lo que quiero hacer, pero hay otras ocasiones en que yo voy a decir lo que no quiero hacer, porque obviamente nosotros no nos gusta hacer de todo. Entonces, ¿cómo expresamos lo que quiero y cómo expresamos lo que no quiero hacer? Tenemos estos dos ejemplos y quiero que los observes y especialmente te fijes en lo que está en color purple. Cuando yo quiero hacer algo, por ejemplo, ir a las montañas, yo voy a decir, I want to go to the mountains, quiero ir a las montañas. I want significa quiero. ¿Pero qué pasa si no quiero hacer algo? Yo voy a decir así. Entonces, el I don't want lo voy a utilizar para decir, no quiero. Y el I want para decir, quiero. Vamos a practicar. Vamos a practicar de una manera muy general. Esta vez no te voy a pedir que tú inventes las oraciones, sino que te las voy a hacer de manera guiada. Pero sí vas a decidir cuál oración hacer. Si con I want o I don't want. So, pay attention. Let's practice. You're going to look at the parts and make up sentences with I want and I don't want. Yo te voy a dar la siguiente matriz, que la matriz es como el ejemplo para que lo puedas hacer. Y tenemos ahí dos opciones. I want y I don't want. Acuérdate que I want es para las cosas que quiero hacer. Y I don't want para lo que no quiero hacer. Entonces, tú tienes que observar cada una de las actividades que están en el cuadro que es más grande, que está a la derecha. Este de aquí. Y decidir si vas a escribir una oración con I want porque quieres hacer eso o con I don't want porque no quieres hacer eso. Por ejemplo, to go to the mountains, ir a las montañas. Yo voy a pensar que yo lo quiero hacer. Entonces, como quiero hacerlo, lo voy a escribir de la siguiente manera. I want to go to the mountains. I want to go to the mountains. Pero si no quisiera, si no quisiera hacerlo, yo diría y escribiría I don't want to go to the mountains. Entonces, por cada una de estas actividades que están aquí, tú vas a tener que decidir si vas a escribir la oración con I want o con I don't want o con I don't want, dependiendo si quieres o no quieres hacer eso. Te voy a decir cada una de ellas y te las voy a traducir para que las entiendas bien. To go to the mountains significa ir a las montañas. To go to the beach, ir a la playa. To swim in the sea, nadar en el mar. To run in the park, correr en el parque. To read a book, leer un libro. To write a song, escribir una canción. To play Nintendo Switch, jugar Nintendo Switch. And to watch Netflix, mirar Netflix. Entonces, tienes todas estas opciones. Cada una de ellas debes escribir I want si quieres hacerlo o I don't want si no quieres hacerlo. Lo vas a escribir en una oración. Te voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, I want to watch Netflix. Quiero ver Netflix. Y si no quisiera, yo escribiría I don't want to watch Netflix. Entonces, ¿te fijas? Tienes que hacer todas esas oraciones decidiendo si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Usando I want o I don't want. Debes escribirlas en tu cuaderno. Y debes escribirlas para que yo pueda revisar. Ojalá me las puedas enviar. Puede ser por el chat de la aplicación Teams para poder verlo y revisar y quizás corregir si es que hay algo que corregir. Entonces, my dear students, please, now it's your turn to work. So, do it. If you have any questions, just ask me. Si tienes preguntas, pregúntame lo que necesites. Yo siempre estoy disponible en la aplicación Teams. A veces me demoro un poquito porque estoy grabando clases o estoy en videoconferencias. Pero apenas pueda, te respondo. Y no olviden, el día miércoles a las 12 nos vemos en nuestra videoconferencia. Y ahí vamos a revisar y vamos a seguir practicando. Ya vamos en la mitad de nuestra unidad. So, we are getting to the end. So, my dear students, take care. See you next time. We have finished. Bye bye.